Bueno, si vamos a empezar con esta que es anteriormente la última Así que, a darle Gente ¿Dónde están los demás? No muy lejos Él sabe lo todo, no soportaba viajar con la manada ¿Estamos todos? Bueno, ya huele, así que... ¿Qué te digo? Pues empecemos Ando muy descubierta, ¿no? No sé ¿Un túnel? Una antigua ruta de escape Que sale de las ruinas de la isla Cuando me di cuenta de que llegaba a tierra firme, yo... Pensé que podría ser útil entrar y salir sin ser vista Así que se lo oculté a los demás ¿Vamos? Claro Ojalá hubiera una forma más agradable de poder entrar en la base Cierto Neta, ¿no has dicho cierto? La torre de lanzamiento En la explanada hay poca cobertura, así que solo se puede pasar por aquí Habrá espectros vigilando Y pueden desplegar muchos más desde esos hangares Muy bien Alba y Kotalo En acción ¿A dónde van? A un lugar importante Erend, tú conmigo Ustedes A una posición elevada Cúbrannos Una estrategia sólida, supongo ¿Qué hará ella? Hay un nudo de sensores cerca Si lo hackeo, podré interferir en la red y evitar que sean detectados Pero no por mucho Pues actuemos sin demora Una cosa más Abre el canal con Beta Solo sonido Eloy Llegamos Vamos a buscarte Sabes qué hacer, ¿verdad? Siempre que cumplan su parte Lo haremos Hasta pronto Específicamente cuál es mi parte No lo sé Dirígete a la torre de lanzamiento lo antes posible Intentaré disimular la intrusión No me digas si tengo que ir caminando Sí, tengo que ir caminando Cuidado, Hilo, ya hay espectros Compañía A eso me dedico Probaré algo que no sea juego Ok, ¿hielo? ¿Hay hielo? Ok, es débil Vamos que no puedo ir caminando Antes de venir Bueno Listo, ¿no? Ya no podrá usar eso ¡Ey! Toma aquí No lo había visto Ah, según se lo he quitado ¡Cállame todo esto! No, no No, no Cuidado No, no No, no Ay no mames, yo no le doy Ay, ya muerto se acabó Creo que ya está todo Me parece que sí ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué encontré? Ni idea No hay mucho que haya aquí por aquí Creo que hay una cueva arriba que nos permitiría cruzar el risco No mames, hay un equipo para una arma utilizable Ay ni modo ¿Qué hay en esta mochila? ¿Bloques de metal? Eloy Alba y yo nos acercamos al regulador Ahí ya me vi de arriba no Sí, de arriba Este lugar da miedo Tranquilo Yo te protegeré Ojalá tuviera un planeador Deberíamos buscar otro camino para cruzar Hay muchas máquinas muertas aquí Matamos a muchas cuando llegamos Quizás sus restos podrían serte de alguna utilidad Otro espectro Escabullate o lucha, tú eliges La pelea se alargará si uso descargas Están atacando a Eloy ¡Cúbranla! ¿De dónde caiga el chico? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y hazme! ¡Suscríbete! Pues Sí, algo No manches Siempre me doy cuenta que yo en este No me mueres de eso hasta que ya pasó De hecho ¿Se puede saltar Incluso con esa mochila? No me chingues Oh my My friend Bueno, salve, bestia Ah, sí, neta ¿Se puede saltar ¿Se puede saltar munición? Los restos de tormenta nos ayudarán a cruzar Odio a los tormentas Pero muertos Son muy útiles Recuerdan los buenos tiempos En los que nuestra única preocupación era si destruirían Meridian Ya saben En lugar de todo el mundo Ay, sí Qué bien Más espectros Atacaré cuando lo hagan Un montón de chatarra Un montón de chatarra Un montón de agarre Ay, que quiero Estoy buscando una pinche este Vámonos a la bestia Hola, verga Qué embargazote Puedo ver el camino a seguir Adelante Voy lo más rápido que puedo ¿Estás bien? Más o menos Ya está aquí Hijo de su madre Ya está ¿Y ese de ahí arriba va a andar? Están esperando ahí ¿Cuántos espectros tienen los Zinibs? El fuego Son más de los que podemos vencer Eso seguro Eh... Los demás lo tienen Todo bajo control Eso ayudará No me detendré ¡Ey, logna, sentita, que vuelve! Sí, estoy bien ¡Eso tuvo que doler! ¡Una máquina! ¡Aquí! ¡Ja! ¡Esto es lo que te gusta! ¡Lol! Alba y yo estamos en posición ¡Háganlo! ¡Vuelen el regulador! Chale, me quedé ahí abajo ¡Muy momento! ¡Prepararé las cargas! No tengo eso No puedo ni subir ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah, qué mamada! ¡Vamos! ¡Por este bloque! Vámonos. Ya está. Uff, no me vas. Qué trabajo. Alba y Kota lo cumplieron. Ahora le toca a Beta. A Haloy, creo que estamos en problemas. No sé cómo piensas detener a esos espectros, pero hazlo ya. No voy a hacer nada. Lo hará Beta. Solo necesita algo de tiempo. Un tiempo que no tenemos. Vamos, Beta. Vamos, vamos, vamos. No, ¿y qué? ¿Qué es eso? Nuestro ejército. Creo que captaste su atención. Muy astuta. Beta introdujo a Efesto en la matriz impresora de la base. Que es más rápida y potente que cualquier caldero. Y ahora puede producir máquinas hasta hartarse. Que buena, buena estrategia, cabrón. Es porque esas cosas se ven chiquititas al lado de esas cosas. ¿Qué tipo de armas son estas, cabrón? En marcha. Vamos a la torre antes de que esto se convierta en zona de guerra. Ok. Me voy a dejar... Por la ventana... Docia que sea... No tengo duda de que volverá a la red del caldero. Lo atrapamos una vez, lo haremos de nuevo. Y si intentamos replicar su funcionalidad... Mediante la base de datos de Apolo. De repente como que se queda muy trabada de hacia dónde debo ir, otra vez, hija de su madre, ahí quedó, vámonos, me llevo eso también. Esa gran roca puede servirnos de puente para pasar. Vamos a la garga. Evi por donde tengo que ir. Mamá este chavo. ¿Qué es esto? Soy el salvo. Están luchando contra otro espectro. Creo que se las arreglarán. Es algo. Hay que golpear a esta cosa. Ya estoy diciendo el espectro normal. Por la derecha, creo. Ok, 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 ya sabe más que yo. Y ahora por la izquierda. Puedes llegar a la torre de lanzamiento por el hangar más adelante. Voy para allá para unirme a ti. El hangar está destrozado, pero veo la entrada. Date prisa, Eloy. Otro. La cacería terminará antes si uso plasma. Vamos, otra vez. Vamos, otra vez. Vamos a la obra. Vamos, la bestia. Aquí vamos. ¿Estoy haciendo el espectro normal? Sí, sí. Otra vez. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! Un ching, este sí es diferente, ¿no? ¡No! No, la otra vez había una aquí. Yo también. Ya voy, ya voy, ya voy Casi me dieron un buen vergazo Eh, ¿por dónde? Ah, por allá Oye, esto que aún ya me viene siendo No manches Oh, mira esas cosas espaciales de los Zinitz Este lugar está a punto de derrumbarse No estamos chingados sin esto Si tiene todo la pinta de ser una misión final, ¿no? Todo muriéndose ya Ya está, uff Otra cena más, otra cena más, cabrón La bestia son más de los que pensé Son un chingo más bien Son dos, cuatro, son como diez, cabrón, no manches La mascota de Tilda Silenitz, vienen los Zinitz, podemos neutralizar sus escudos Estoy preparando Neta Como que se está superando No te muevas Es absurdo No pueden hacernos nada O cuando ven que le traspasa una pinche flecha Acétalo Son como sucios gusanos que entraron por las grietas del sótano Silence Solo un momento Pero te perdonaría si entregas a Tilda Creo que podría decirse que renunció a su parte del pastel Para siempre Ah, ya está No No Nada Si, no Bueno Muy bien, gente Acribíllenlo Vamos a llamar No No Se supone que debemos tener miedo Z, yo creo que si No puedo volar todavía una mano que no escape gerard porque no tardará mucho en preparar el transbordador entonces podría llevarse a beta y a gaya al espacio a la odyssey fuera de nuestro alcance tenemos que pasar por ahí no veo ninguna otra opción pues abriremos un camino listos si viene ay no lo triunfa de un vergaso Ay no me acuerdo. Ni anillo. Pero bueno, creo que... Debo llegar a lo alto de la torre y liberar a Beta. ¡Heloid! ¡Muere maldita máquina! Disculpa por eso. ¿Estamos bien? ¡Si Alba se da prisa! ¡Ya casi estoy dentro de la red! ¡Haz todo lo que puedas! Voy a llevar todas las posiciones que pueda, ¿sí no? Déjame llenar mi inventario, ¿no? Y ya está. Pero este cabrón ya no es este inmortal. Bueno, un 1-1-1 ya está mejor. No se lo hubiera matado ahí mismo, ¿verdad? De hecho. No necesito escudo para acabar contigo. Créeme. Vas a desear tener uno. De hecho, fue de la chingada. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ya todos se ponen muy inhumanamente, ¿eh? Contra el fuego. ¡Vale, porco! ¡Uy, si no me mueves! ¡Olo, bestia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! de la forma de entrar. Tengo que esperar y... ¿Ya no tengo resistencia? Claro. Buah, si me dio el plato. Mami, sin olvidar. Hasta aquí llegaste. Sentiste eso, ¿verdad? No, vamos. Ahí acaba. Es medio. No, no es otra vez. No, no es otra vez. Hora de bajarte los humos. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Un poquito que me está... me va a matar, ¿eh? Listo. Casi había olvidado lo que es el dolor. Que dolor era... Nos estamos divirtiendo, ¿verdad? ¿Estás bien? Lo estaré, con el tiempo. Ve, rescata a tu hermana. Me reuniré con los demás y me aseguraré de que estén bien. Tomaré el elevador. Sí, Lu, ya sé que tengo que tomar el elevador. Nada más que ando buscando este. Vámonos. Parece que las máquinas y los espectros estuvieron a punto de aniquilarse. ¿Qué fue eso? Eloy, Gerard activó el mecanismo de autodestrucción de la matriz de impresión. Tomó el control de varios sistemas. ¿Incluido el elevador? Me temo que sí. Restringió el acceso a la cima. Tendrás que continuar escalando. Tengo que irme. Ya casi es mío. No. 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 No, no. ¿Y qué hay de los Zinit? Muertos, creo. Zoe me dijo que te encargaste de Eric. Bien. Sí. Gracias. Creo que ya solo quedan Tilde y Gerard. Eloy, ¿estás ahí? Verás, entré en la red, pero solo estuve un minuto antes de que me expulsaran. Encontré un montón de planes y trayectorias de vuelo. Como si los Zinit quisieran abandonar la Tierra. Eso no tiene sentido. Lo sé, pero aún hay más. Los archivos que encontré contenían muchas referencias a algo llamado... Mierda, ¿cómo se? Sea lo que sea, los Zinit tienen miedo. ¿Alba? ¡Alba! ¿Qué está pasando aquí? Tal vez Beta me ayude a descubrirlo. ¿Si está bien? ¿Por qué no puedo ir para acá? Interesante. ¿Qué? Ah, claro. Ya casi llego. Listo. Listo. Para arriba. Listo. Mierda. Mierda. Ya voy, Beta. Ok. Es que no manches, no se ve ni nada. ¿What? ¿A mí ven aquí? Bueno. Por acá no. Vaya, vaya, vaya la puerta. ¿Qué es esto? ¿Manchos? Eh... Vaya, vaya. Qué fácil. ¿Estás bien? Mira, sé que has sufrido mucho, pero tienes que ayudarme a acceder a la red de los Zinit. Debo ver sus archivos, cualquier cosa que diga Nemesis. Nemesis. Bien. 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 Sistemas caídos en toda la base. Así que debería poder aprovecharlo. Sí, Nemesis. Hay algo en el espacio. Está siguiendo a los Zinit a la Tierra. Hmm. Mira. Vector es de huida. Alba quiso advertirme de esto. Los Zinit no vinieron para quedarse. Es una especie de máquina o un enjambre. De ellas. Las lecturas energéticas son... ...astronómicas. No. Eloy, no sé si fue un desastre natural lo que destruyó la colonia de los Zinit en Sirio. Fue esta cosa. La Tierra no es un hogar para ellos. Es un lugar de paso. Están oyendo. What? ¿Dónde se ve así? Veo que has estado ocupada. Y tú me mentiste. Nemesis. ¿Qué es? Nosotros. Las mentes de Far Zinit. O copias fallidas, mejor dicho. En Sirio, algunos de mis colegas no estaban... ...satisfechos con la inmortalidad física. Querían trascender digitalmente. Un modo de trasladar sus mentes a cualquier... ...forma orgánica o mecánica. Nemesis fue un experimento fallido. Lo abandonamos, pero no lo borramos. Una inmensa base de datos, de recuerdos, emociones y prejuicios... ...que se pudrieron. ¿Y destruyó su colonia? No notamos que era consciente hasta que escapó del confinamiento. Halló lo que quería en nuestros recuerdos. Protocolos de seguridad, especificaciones. Códigos de control. Lo hackeó todo antes de que nos diéramos cuenta. Luego tomó las instalaciones de impresión... ...con las que podía crear cualquier máquina... ...con la intención de aniquilarnos. ¿Pero por qué? Imagina pasar décadas sola y atrapada... ...con los ecos retorcidos de unos megalómanos... ...como única compañía. Nos odia por abandonarlo en esa prisión. Ahora que es libre, hará lo que sea por destruirnos. Incluso impedir que busquemos refugio en la Tierra. La señal de extinción que despertó a Hades... ...no fue cosa suya. Sino de Némesis. Finalmente lo entiendes. Cuando falló su plan, despegó desde Sirio para exterminarnos. Por eso debemos huir... ...a un planeta aleatorio en una estrella al azar... ...donde no pueda hallarnos. Con Gaia. Para poder construir un nuevo mundo. Es el plan. Todavía. La Tierra está acabada. Eiloi. Némesis arrasará con todo para privar a sus creadores de un hogar. Pero el sueño de Elizabeth no morirá. Iremos a las estrellas. Con Gaia crearemos un mundo. Juntas. Donde esa monstruosidad no pueda rastrearnos. No. Amaba a Elizabeth. Más de lo que puedas imaginar. Y permití que se quedara y muriera con el resto de la humanidad. Es un error que llevo mil años lamentando. Ahora la tengo de nuevo ante mí. No una copia inferior. Pero su mejor versión posible. No te lo estoy pidiendo. Vas a venir sí o sí. Ahora parezco cruel. Pero me perdonarás en unos siglos. No puedes obligarme, Tilda. Ya no tienes escudo. Pero tengo algo mejor. Spectre Prime. Ven. A cubierto. A la puerta. Ríndete, Eloy. No podrás ganar. Ya he oído eso. ¿Cómo lo viste? ¿Qué es esta cosa? Sabía que no querías seguirme realmente. No. Bueno. Ah, es que voy a correr lo mismo que la otra. ¡Ay, cabrón! Nos bajó un verbo. ¿Por qué no valoras tu vida? Ok. ¡Ay, no me voy! Yo resistiré. ¡Tú no! Me voy un poquito. ¡Uy! Joder, chingada. Se mueve rápido. Apuntaré a sus placas doradas. Este espectro se diseñó para soportar daños más graves. Vamos a ver que le podemos quitar a este cabrón. Déjate venir para acá, bro. Y vamos a ver que te podemos quitar. ¡No me obligues a lastimarte! ¡No me obligues a lastimarte! ¡No! ¡Dale con todo! Puedo apuntar a sus placas doradas. Esto por aquí. Esto por aquí. No me vamos. Esto por aquí. Esto por aquí. No me vamos a buscar. Vamos a morir. Ya vi tu vida, Aloy. Y no debe perderse. Vamos a morir. Vale. Vale. Está condenado. Debería apuntar a las placas. Debemos irnos juntas. No hay ni un bomb. No se me canto medio. Uy. No se que me haga esa cosa. Vamos a ir. Sus placas doradas son vulnerables. No se que me haga esa cosa. Acabé con su protección. No puedes detenerme, Aloy. No. 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 No pensé, no. Bastante lo único que digía es eso antes de caer. Pero no está muerta, ¿no? Se acabó. ¿Por qué no me dejas dirigir? Ay, cabrón. Me jodas la chingada de yo mismo. Me he matado, ¿no? Imagínate. Está muerta. Está mi vida nada más. ¿Quién sabe? Ahí va ese güey, hijo de su madre. ¿Cómo sabe tanto este cabrón? Todo mi esfuerzo por creer el ejército rebelde se basaba en esa información. Quería llegar a este lugar y momento. ¿Pero por aquí? ¿No me lo podías contar? Por favor, Eloy. No sueles ser la más sensata al enfrentarte a tareas imposibles. Cuando Hades me contó lo de Nemesis, vi las piezas en el tablero y cómo moverlas. En ese mismo momento, supe que era un juego que tú nunca jugarías. Que interferirías e intentaría salvar a los Tenakt. Tenía razón hasta cierto punto. Arruinaste mis planes, pero llevaste a cabo los tuyos. El resultado final es el mismo. Aquí estamos. Exacto. Llegó la hora de abandonar este planeta condenado. Me apoderaré de la Odyssey y la base de datos de Apolo. Empezaré un nuevo capítulo de mi búsqueda de conocimiento. Las posibilidades son infinitas. Puedes unirte a mí si lo deseas. Te lo has ganado con creces. A diferencia de Tilda, te invito amablemente. ¿Solo piensas irte y dejarlo todo sin más? Quédate. Luchemos contra esa cosa. Quizá Tilda no te explicó bien la amenaza. Nadie puede parar a Nemesis. Destruyó una colonia cínita extremadamente avanzada en cuestión de horas. ¿Qué esperanza tiene esta tierra primitiva y tribal? Si tienes a Gaia, no estarás traicionando la vida. Protegerías la semilla de un mundo nuevo. Tal como lo hizo Elizabeth. Es la decisión que ella tomó. Sacrificar todo lo que existe por la esperanza de lo que existirá. Si estuviera aquí en tu lugar, subiría al transbordador, Eloy. La encontré. Esta herida. Sigue de pie. Gracias a los diez. Adiós, Silence. No manches. Parece que está bien. Parece que venció. Parece que venció. De hecho. Como siempre. Eloy. Lo lograste. ¿A dónde va? A lo más lejos que sea posible. Oh. ¿Seguro? ¿Te quedas? No, es que durante un tiempo. Van a necesitar toda la ayuda que sea posible. Es su madre. Se quedó. ¿Alguien más quiere un trago? De esa cerveza tuya, no. Con una siesta estaré bien. Excelente idea. Espero que se haya acabado. Espero que se haya acabado. No se espera otra batalla, Elizabeth. Interesantín. Muy distinta de la que tú libraste. No se trata de la lejana esperanza de crear un mundo nuevo. Sino de preservar el que tenemos. Mis amigos tienen otra misión. Contar lo que ocurre y buscar ayuda. Por suerte la aceptaron bien. Creo que es porque siempre supieron algo que yo apenas empiezo a entender. Que la gente de este mundo tiene fuerza para librar cualquier batalla. Ingenio para... resolver cualquier cosa. Valor para... superar cualquier obstáculo. Aguante para resistir cualquier contratiempo. En cuanto a mí, confieso que tengo miedo. Charlie. Nos espera una batalla más dura que todas las anteriores. No más, Miss Cohn. Pero sé que no hay nada que temer. Una de mole, una tortita de mole. Porque por primera vez en mi vida, siento que no estoy sola. Y parece ser que sea acabando. No sigue flotando, vaya, vaya. Doy un skip. Y... 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 O no. O sí. Y... O no. Vamos a ver. Quedó. ¿Ahora? ¿Habrá acabado? Estoy explorando. Ok. Pues sí. No me ha salido. Ahí está. Y he de salirme el otro también. Eso. La platinación. Pues ahí quedó.